hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia esta vez también relacionada con el rally dakar 2017 bueno el coyote federico villagra se queda a 7 segundos del triunfo en la octava etapa y el argentino rozó el triunfo de etapa que finalmente cayó en manos de el neerlandés van der brieck y su camión renault con cambio experimental y bueno la etapa fuente uyuni y salta y como dice aquí como dice aquí le han negado la victoria al coyote villagra federico villagra y bueno y la victoria fue del rey no del neerlandés van der brink y y bueno así fue esta octava etapa del rally dakar en cambio en cuanto a camiones y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera